¡Hola amigos! Miren, nos venimos el día de hoy para el desfile de Atikisaya Así que vamos a ver cómo es el ambiente por este lado Y cómo la gente está viviendo el desfile, el desfile de Correo Así que miren, ahí están todos los niños, ven, eh, eh, eh Miren, la gente está motivada ya, esperando ver lo que es sobre el desfile, amigos Ahí vienen tirando pistos, vienen atrás, ahí lo acachan Y por supuesto, no podían faltar las cachipurristas de Linza Que siempre están presentes en los desfiles más populares de Occidente Esta vez en el desfile de Correo de Atikisaya Ahí estaban las señoritas de Linza haciendo su presentación también Así que vamos a ver qué más trae por acá, amigos Una gran variedad de carrozas de las que pudimos disfrutar en el desfile de Correo en Atikisaya La familia reunida divirtiéndose, pasándola muy bien Ahí recogiendo los dulces que las carrozas iban aventando Esa es la alegría que se vive acá en Atikisaya En el desfile de Correo Siempre hay alguien que sabe para qué son las fiestas Y llegan sanamente a divertirse y a pasarla muy bien No podían faltar en ese desfile las chicas superpoderosas Y también los niños Buena Onda Que estaban ahí saludando Buenísima onda Aquí es donde va a terminar el desfile, amigos Ya son los últimos participantes Miren los que estaban por este lado Formándose, esperando el momento de salir También ahí viene el Grange Miren ahí vienen las iguanadas, eh Eh, chulada, 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 eh Nos regresamos para el desfile Y pudimos ver a las personas que estaban ahí felices, disfrutando ¿Qué se le está pasando a la familia? ¡Qué bonito! ¡Mire! Mientras caminaba para adelantar al desfile Me encontré a alguien que me pidió una foto ¡Foto! ¡Déle pues! Y mientras nos tomábamos la foto Se me ocurrió hacerle una pregunta ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Daniel ¿Cómo? Daniel Diga más duro Daniel Diga más duro Uy, ya no puedo Diga más duro Daniel Diga más duro Más duro Ahí está Daniel, eh Este Daniel, va a usted Yo pasando iba y escuché que a una niña le dijeron ¡Karen! ¡Karen! ¡Hola, Karen! ¡Salud! ¡Salud, Karen! ¿Se aporta bien? ¿Se aporta bien usted? Sí ¿Se aporta bien? Pues salud Sigue caminando y vi que los de la leche salud iban tirando chocolatina ¡Tira chocolatina! ¡Miren! ¡Van tirando chocolatina! ¡Ve! ¡Eh! Todo el mundo está loco por la chocolatina a tira 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 ¡Eso! 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 ¡Eso mira, que ch stepping! ¡Eh! ¡Eso! ¡Eso! en esta zona me encontré a bastantes niños y decidí saludarlos ¿Usted es originaria de aquí? ¿Cuándo se acaban las fiestas? El 8 de diciembre ¡Hasta el 8 de diciembre tenemos para disfrutar! ¡Gracias! ¡Ya vieron, ya saben, ya saben, hasta el 8! ¡Miren aquí vienen los payasos musicales! ¡Eh! 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 ¡Son los payasos musicales, gente! ¡75082535! ¡Ahí estamos! ¡Los originales, payasos! ¡Ahí también los pueden encontrar en Facebook, en Instagram y en Youtube también! ¡Eso! ¡Ahí están los originales payasos musicales aquí en Atiquisaya! ¡Señores! ¡Vamos a continuar a ver qué más podemos encontrar! ¡Miren! ¡Me encontré un personaje de Atiquisaya! ¡Uno original! ¡Payazo Nochebuena! ¡Eh! ¡Saludito Nochebuena! ¡Acá con el colega disfrutando de las fiestas de Atiquisaya! ¡Eh! ¡Invita a las personas para que vengan a disfrutar! ¡Bueno le hacemos la invitación a todas las personas que nos están viendo para que vengan a Atiquisaya a disfrutar de estas lindas fiestas! ¡Así es gente! ¡Ya lo sabe! Más adelante me encontré a Don Calidad y no me preguntes por qué le digo Don Calidad ¡Eh! ¿Cómo estamos? ¡Salidad! ¡Muy bien! ¿Enfrotándome de las fiestas? ¡Salidad! ¡Me llega! ¡Me llega! ¡Hola! 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 ¿Cómo están? ¡Bien! ¡¿Cómo están? ¡Bien! ¡Bien! ¡Eso! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¡Bien! ¿Están pasando bien? ¡Bien! ¡Ya agarró dulce! ¡Eso! ¡Me llega! ¡Me llega! ¿Bien! ¿Cómo están? ¡Bien! ¿Todo bien? ¿Usted fue a Free Fire? ¡No! ¿Tiene cara de campero? ¿Tiene usted? ¡Estoy acabado! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Sí! ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Bien! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Bien! ¡Eso! ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Eso! ¡Ahí se llega la familia! ¡Mire! ¡Disfrutando de los personajes! ¡Ahí se van a tomar fotos con Buzz Lightyear! ¡Mire! ¡Ahí sabe! ¡Está tomando fotos con todos los personajes! ¿Ella agarró dulce usted? ¡Sí! ¡Gran bolsada que lleva! ¡Sí! ¿Qué va a hacer con tratos dulces? ¡Comérmelo! ¡Dos! ¡No se los va a comer de un solo! ¡Sí! ¡Vuela usted! ¡No va a poder dormir después! ¡Hola! ¿Ya agarró dulce usted? ¡Sí! ¿Cuántos agarró? ¡Gamado muchos! ¡Muchos! ¡Eso es bueno! ¡Cuídese! ¡Salud! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ey! ¡A usted lo quería ver yo! ¿Sabe quién soy yo? ¡No! ¡Yo soy el hijo de mi papá! ¡Está bueno! ¿Y usted quién es? ¡Soy una persona! ¡Ah! Yo sabía que era una persona usted! ¡Por eso usted lo estaba buscando yo! ¡Salud! ¡Cuídese! ¡Salud fotos! ¡Fotos! 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 ¡Eh! ¿Cómo está? ¡Bien! ¿Y tú? ¿Disfrutando de la fiesta? ¡Definitivamente! ¡Como todo tiquisayense! ¡100% originario de acá! ¡Totalmente! ¿Y por cuántos años ha disfrutado de estas fiestas? ¡Venos de que tengo conciencia de la edad de unos que... Pogamos a decir de que tenía 5 años que me recuerdo! O sea que ya lleva unos 125 años disfrutando ¡No! Tampoco porque no tenemos esa capacidad ¡Ah no! ¡Ah no! ¡Yo por eso he preguntado! ¡Para no suponer! ¡No! ¡Pero te estoy dando números yo también! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero me llega! ¿Qué más podemos esperar en las fiestas de Tiquisaya? ¿Hoy comienzan verdad? ¡Hoy comienzan oficialmente con este desfile! Y ahí vienen muchas cosas más que bailes, coronación de reina, etcétera, etcétera! ¡Eh! ¡Me llega! ¡Invita a todas las personas para que vengan a disfrutar de la fiesta! ¡Todo el mundo! ¡Ah! 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 Seguí caminando y mientras más caminaba me seguía encontrando gente buena onda! ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¡Bien! ¿Y disfrutándome de las fiestas? ¡Sí! ¿Ya agarró dulces usted? ¡Sí! ¡Eso! ¡No se los voy a comer todos de un solo! ¡Uno todos los días! ¡Salud! ¡Hola! ¡Eh! ¿Cómo está? ¡Bien! Y ahí seguía yo abriéndome paso en medio de la gente y saludando a todos los niños que me encontraba. ¡Hola! ¿Cómo está pues? ¡Bien! ¡Gracias! ¿Con quién anda usted? ¡Yo sola ando! ¡Yo sola ando! ¿Y usted de acá? ¡El mercado! ¡Ah! ¡El mercado! ¡Vaya! ¡Invita a las personas para que vengan a disfrutar de las fiestas! ¡Las invito para que vengan a disfrutar de las fiestas patronales de Atiquisaya! ¡Eso! ¡Gracias! ¡Ahí está la señorita! ¡Miren! ¡Haciendo! ¡Haciendo su presentación! ¡Vamos a ver! ¡Eso! ¡Miren las que chuladas! ¡Ven! ¡Eh! 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 Que pregunta al... ¡Hola! ¡Eh! ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¡Bien! ¿De dónde es usted? ¡De aquí! ¡De aquí es! ¡Mire! ¿Y cuándo se acaban esta fiesta? ¡Ate 31 de diciembre! 31 de diciembre que duran un montón usted hay billetes aquí en atequizalla me llega y no ponen ruedas aquí en el parque san juan en el parque cuánto vale 150 para los niños y dos dólares la chicago híjole no va a alcanzar usted claro como hacemos para montarlo de gratis tal vez el alcalde va a mirar el vídeo dígale al señor alcalde que nos regala un par de entradas ahí en el tránsito señor alcalde una entrada para eso me llega me llega hola hola cómo están bien ya agarraron dulces y cuántos agarró 8 8 no me voy poquito a usted ya van a tirando allá vienen tirando un montón de dulces ahí agarra oiga a salud usted ya agarró dulce y cuántos agarró un montón eso puede ser mire y usted es porque van aquí usted pero y como así hace para subirse uno aquí hay que pagar o qué no se paga es de gratis o sea que me puedo subir yo también me voy a subir usted es de chota usted mire usted es originaria de aquí de tequizaya mire y qué es lo más bonito de las fiestas de tequizaya a los bailes las carrozas y todo eso gracias mire que la gente está más relajada ya sacaron sus sillitas para disfrutar sentaditos mire qué chulada mire ese cipote bolsa de frutas van tirando ese cipote ve mire manzana va tirando ve que barbaridad mire naranja va tirando ve mire bolsada de naranja de manzana mire bolsada de todo van tirando esos cipotes ve frutas quineo de todo van tirando foto foto todo el familia cómo está pasando como está como está usted bien bien mire usted a dónde vive en el hícaro hasta lejos de aquí no hay nomás está mire y de chivas las prisiones de ahí va usted si yo ya conocí fíjese hay un ladrito ahí va si es bien chivas o como está como está bien la chica de humo hola hola cómo está bien qué bueno cómo se llama usted celeste vio todo el desfile y le gustó que fue la parte favorita suya los chichimecos los chichimecos a mí me gustaron también los chichimecos y también me gustaron que venía los personajes se fijó cuáles personajes venían de caricaturas cuáles venían el amigo de gudy también venía cuál otro le da miedo a ella los payasos le dan miedo a usted bueno pues cuídese mucho amigos así es como llegamos al final del desfile de correo acá en la ciudad de atiquisaya así de que véngase porque esta fiesta son desde el 2 de diciembre hasta el 8 de diciembre para que pueda venir usted a disfrutar con todas las familias acá en este parque hay ruedas también y aquí toda la familia se viene a disfrutar y por aquí va a encontrar también los dulces típicos de feria a un costado de la iglesia ahí está el atrecito si el caballito también y hay bastantes huequitos para los niños más que todo acá en este lugar hay que más hola salud 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 el barco pirata el pequeño para los niños y también la chicago pequeña para los niños y allá así está la chicago grande también donde ahí se pueden subir los niños grandes pero vamos a seguir viendo que más podemos ver acá en el parque de atiquisaya hola cómo está bien cómo se llama usted listo fue lo que más le gustó del desfile el grinch porque era muy gracioso a ese grinch no era malo daba risa pues cuídese christopher salud estaba christopher mire que dice que el grinch fue el que más le gustó la calle está completamente llena de gente el día de hoy porque se están celebrando las fiestas patronales acá en atiquisaya acá también hay juegos mecánicos para la gente grande y también para los niños para que vengan a disfrutar de un sano esparcimiento celebrando las fiestas patronales de atiquisaya del año dos mil veintitrés señores y así nos vamos a despedir nosotros tenemos que continuar pero usted recuerde suscribirse al canal si todavía no se ha suscrito recuerda que yo soy rapidín y nos vemos en un próximo vídeo chao 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 mira aquí se armó el baile loco gente aquí se armó así que vamos a ver quiénes están bailando y cómo está el ambiente acá en atiquisaya recuerda que si todavía no te has suscrito al canal puedes suscribirte es completamente gratis también puedes seguirnos en facebook como rapidín blog tv